La familia de Oscar, su familia, el donador, se convirtió en la oportunidad para una de ellas de seguir adelante y la otra de poder brindar esa oportunidad de vida. Y así vale la pena aprovechar el mensaje de buscar una cultura de donación de órganos, que es algo que nos ha costado en parte, ha sido una de las limitantes que ha existido en los últimos tiempos para poder realizar más actividades eventualmente.